Gracias. Llevo ya en mayo hace 12 años, son periodos de cuatro años, es el cuarto, el tercer periodo que ya estoy y yo creo que hay que dar paso a gente nueva, que sepa más que yo, que tenga más tiempo y que lo hagan muchísimo mejor. No yo, porque no es yo, es el equipo que tenemos formado en Cruz Roja. Todo eso se tiene que renovar, como todas las instituciones. El mandato terminará en mayo, pero si es posible, vamos a ver si tranquilamente se hace una sucesión un poco más rápida. Yo quisiera ya poder marcharme dentro de dos o tres meses y si hace falta, cuando me digan, cuando me digan. Pero en realidad el mandato termina en mayo y yo ya no voy a seguir. Gracias. 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 Gracias.